Edgar Quintero saltó a la fama por componer y cantar Narcocorridos en la agrupación Bucanas de Culiacán, protagonistas del famoso documental Narcocultura. Y aunque en el pasado Edgar llegó a ser detenido con acusaciones de pertenencia al narcotráfico, el cantante sigue adelante con su carrera y ahora se lanza en solitario con nuevos y variados Narcocorridos. La narcocultura no se termina, la narcocultura yo creo que es algo que llegó para quedarse, es algo que está invadiendo, sigue invadiendo la gente y no es que yo lo diga, la gente me lo pide, la gente quiere corridos, la gente, las mujeres, gente de todas las edades, yo creo que los corridos llegaron para quedarse y pues siempre ha sido mi fuerte. No es que yo quiera, pero yo nomás soy un artista en un medio que la gente pide algo de música y pues yo estoy para complacerlos y los corridos pues yo creo que siguen, llegan para quedarse. ¿Se han contactado ahorita alguien así de ese medio de los Narcos? Pues fíjese, no he parado de trabajar desde julio, me han tocado unas privadas y uno que otro y pues yo la verdad no sé qué clase de gente serán, pero sí me han tocado unas fiestas bien fabulosas, unas fiestas bien de lujo y de dinero, pero puede ser un licenciado, puede ser un doctor o quizás no se sabe, ¿verdad? Se deben de cuidar a los artistas que a lo mejor sí tengan una amistad con un narco o quizás hagan negocios. Es por eso que tienen que ser como yo, no se tienen que ir del backstage para allá. Yo nomás llego por la puerta de atrás, tengo una persona con relaciones públicas, una persona que se encarga de hacer todos los contratos. A mí no me gusta enredarme mucho con la gente y lo hago más por mi seguridad y la seguridad de mis músicos y pues yo creo que siempre me he llevado con ese formato de no cruzar una línea y me ha funcionado. La situación entre las hermanas se quebró. Pleitos de familia, discordia, rupturas y malentendidos se impusieron entre ellas. Tú hiciste muchos intentos por tratar de hablar con ellas.